Vale, muy bien, vamos a platicar el día de hoy un poquito de algunas noticias por parte del equipo de las Chivas ya que por ahí Santiago Jiménez responde a la posible llegada de las Chivas así como lo escuchan, y es que Santiago Jiménez es el delantero mexicano del momento y el luego te respondió a una posible llegada a Chivas sí, es que el conjunto rojiblanco lo ha buscado así que vamos a platicar hoy de estas noticias, la verdad les agradecemos mucho que se encuentren por acá y les invitamos que si todavía no lo hacen, pues obviamente se suscriban aquí al canal y comenten qué les parecería una posible llegada de Santiago Jiménez algo loco, pero aquí está la información con Fuente desde Teo Azteca vamos a platicar también de la nueva playera de Chivas que la verdad si tú todavía no te haces de ella, pues te invito a que te lances aquí en la descripción del video porque la verdad nuestros amigos de Camisetas Fútbol nos han dado un link y nuestro código FUTBOLMX, lo único que tienes que hacer es entrar en la descripción del video entrará en el link, está en la página y a la hora de comprar utilizar mi código FUTBOLMX para que te puedas llevar a un precio increíble las playeras que ahora están súper padres y es que bueno, Santiago Jiménez en este momento es el delantero mexicano sensación del momento el atacante del Fairnot se quedará una temporada más en el Advice pese a los rumores que lo vinculaban con otros equipos en Europa sin embargo, Santi fue cuestionado sobre si jugaría en algún momento en Chivas no existe por ahora ni algún interés del rebaño por el delantero mexicano pero podría ser opción en el futuro, recordando la tradición que mantiene el equipo de Guadalajara ahora, Santiago Jiménez jugaría en Chivas en un live en redes sociales en el que apareció junto a su papá, el Chaco Jiménez el delantero del Fairnot, respondió algunas preguntas de los aficionados al igual que Christian, una de ellas fue si podría jugar en Chivas en el momento en el que Chaco le leyó la pregunta en el video no se alcanza a percibir si dice que sí o no pero elogió el rebaño sagrado como uno de los equipos con mucha historia cabe recordar que hace algunos años, Santi sonó como opción para llegar al chiverío pero eso fue antes de que se consagrara con la máquina de igual manera, Chaquito fue cuestionado sobre si jugaría alguna vez en el América y ahí sí respondió con mucha seguridad que nunca las águilas son el rival odiado del conjunto cementero y contra quien juega el llamado clásico joven sin que el futuro dirá si existe o no la posibilidad de que Santi Jiménez vuelva a la Liga MX aunque su primera opción tendría que ser Cruz Azul con seguridad habrá más de un club en México que se interese en el delantero por ahora está enfocado en el Fairnot con quien disputará la Champions League bueno, eso es por parte de Chivas también platicar hoy del tema de Chivas y ya el tema contra Juárez la verdad es que ya el profe Paunovic preparándose pero hay algunos temas por ahí ya que el conjunto de las Chivas de Guadalajara sufrirá una baja sensible de cara a su duelo con Bravos y Juárez ya que no contará con Isaac Brizuela y es que en la estratega Belko Paunovic sorprendió con su convocatoria de cara al inicio de la Liga MX el día de mañana cuando las Chivas de Guadalajara vayan a visitar a los Bravos de Juárez el atacante Isaac Brizuela se terminó quedando fuera del equipo que se realizó el viaje el jueves a la ciudad fronteriza una decisión por parte de Belko Paunovic es la que termina dejando afuera al cone Brizuela ya que no se reporta lesión dado que el viernes pasado en un juego amistoso pues estuvo ahí como que tocante estuvo tocante pero pues bueno hoy Chivas tendrá una sensible baja en la ofensiva también se confirma la baja de Cristian Canterón el chico se lesionó de un tema muscular hace dos semanas cuando el equipo estaba únicamente en entrenamientos de cara a estar listos para el reinicio de la Liga MX por lo que solo queda la opción en lateral derecha Alejandro Mayorga o utilizar a Gilberto Orozco Chiquete para el partido en contra de Bravos de Juárez esta es la convocatoria que tiene Paunovic y pues veremos como le va la verdad es que yo creo que hoy con Juárez tienen que ir a por estos puntos tienen que trabajar muy duro y ojalá se pueda dar así que bueno esta es la situación del día de hoy muchísimas gracias nos vemos en otra de estas emisiones y hasta la próxima chao chao